Las fiestas patrias empezaron, así que nosotros como un homenaje a nuestro país como lo es Guatemala, vamos a llevarle a ustedes distintos antojitos que nos caracteriza como guatemaltecos. Son meriendas o antojos que le decimos nosotros o las famosas refacciones. Hoy vamos a preparar unos deliciosos chuchitos. Acompáñenos a saber de celebración a nuestro estilo. Y para elaborar este delicioso antojo guatemalteco como son los chuchitos, vamos a necesitar de los siguientes ingredientes. Para elaborar nuestro recado necesitaremos tomate rojo, mil tomate, un chile pimiento, también necesitaremos de especias, pepitoria, ajonjoli, una rajita de canela, pimienta negra, clavo de olor, chile pasa, chile huaque. Para espesar vamos a utilizar pirujos o el pan de su preferencia, que sea salado por supuesto. Sal al gusto también. Para armar nuestros chuchitos vamos a necesitar masa de maíz. La vamos a suavizar con un poquito de manteca de cerdo o manteca de coche. Y por último, no debe faltar la carne. En esta oportunidad voy a utilizar costilla. Es que mi abuela me enseñó y mi papá también a utilizar los huesitos en los tamales. Eso le da un toque delicioso. Y pues para envolver, ¿qué vamos a necesitar? La tusa. Tusa le llamamos aquí en Guatemala o aquí en Cobán. Ustedes como la conocen, son las hojas de la mazorca, ya seca por supuesto. E importante mencionar que estas hojas, para que sean flexibles al momento de envolver nuestros chuchitos, tuvimos que hidratarlas en agua previamente, un aproximado de 3 horas en agua fría. Algunas personas lo hacen en agua caliente, pero en agua fría también se puede, ¿verdad? Y así tienen que quedar nuestras hojas suaves y manipulables. Miren, iniciamos entonces. Entonces, en lo personal me gusta empezar a cocer y a dorar todo lo del recado. Así que en una olla vamos a cocer el tomate rojo, el miltomate y el chile pimiento. Nuestros tomates ya están más que cocidos, así que procedemos a retirarla del fuego. Pero, cocido nuestros tomates, procedemos a dorar nuestras especias. A fuego lento, por favor, para que se dore bien, bien. Estamos preparando unos deliciosos chuchitos. Los chuchitos forman parte de nuestra gastronomía, justamente en la variedad de antojitos guatemaltecos. Los antojos, así le llamamos nosotros la comida que no es plato fuerte. O las famosas refacciones, ¿verdad? Los chuchitos, pues se comen entre las comidas o entre los tres tiempos de comida. Es que nosotros los guatemaltecos, pues comemos seis veces al día. Así es, entonces los chuchitos, pues no deben de faltar. Asimismo, otra gran variedad de meriendas, ¿verdad? Estamos elaborando esos chuchitos porque la verdad me recuerda bastante en el tiempo de septiembre o en las festividades patrias que nos pedían para los altares cívicos. Y ahí mi abuela nos andaba enseñando cómo hacer chuchitos, ¿verdad? Porque teníamos que ayudarla porque si no, nos regañaba. Entonces, aquí estamos elaborando estos deliciosos chuchitos. Nuestras especies ya casi están, nuestros panitos también. Empezamos a retirarlos del fuego. Únicamente dejaremos nuestros chiritos que les faltan otro poquito. Y la canela también. Agregaremos nuestros tomates encima de nuestras especias doradas. En lo familiar, a nuestros chuchitos nos gusta elaborar este recado. Lleva casi todo lo que lleva un tamal normal. Es que un buen tamal o un buen chuchito se basa en que el recado esté bien delicioso y que lleve todos los ingredientes habidos y por haber. Iniciamos a cocinar nuestro recado. Para ello vamos a agregar un poquito de manteca. De cochito. ¿Sí? Y vertemos todo lo licuado. Ya no le agregamos agua. Porque si no, se nos va a aguadar mucho. Entonces, así está bien de consistencia. Hasta que hierva. Procedemos a sazonar. Al ratito vamos a rectificar la sazón. Uy, miren ustedes. Este es el mero recado para tamales. Miren. Algunas personas están solicitando los tamales nanquineros. Con mucho gusto. Les vamos a llevar próximamente la receta. Música Nuestro recado ha quedado deliciosísimo. Así que procedemos a retirarlo del fuego. Para que se enfríe un poquito. Iniciamos a preparar la masa para nuestros chuchitos. Echaremos un poquito de manteca. Solo para que tenga aroma y suavice nuestra masa. Y empezamos a integrar. A nuestra masa no le echaremos sal. Porque prácticamente nuestro recado está ya sazonado, ¿verdad? En estos momentos empezamos a porcionar nuestra carne. El tamaño que nosotros deseamos, ¿verdad? Porque si lo hacemos muy grande también los pedazos, pues no van a entrar en nuestro chuchito. Miren. De este tamaño está bien, miren. Y así sucesivamente con toda nuestra carnita. Usted puede utilizar posta, puede utilizar lomo. A mí me gustan los huesitos. Empezamos entonces a armar nuestros chuchitos. Agarramos una porción de masa. Hacemos una bolita. Torteamos un poquito. Así. Vamos a proceder a ponerlo aquí en la hoja. Así, miren. Así. Le hacemos su huellito, ¿sí? Y le ponemos la carnita. Así. Miren. Ah, delicia. Y de ahí lo tapamos. Luego procedemos a hacer esto. Unimos esta parte. Giramos. Giramos. Y con la misma tusa, deshilachamos un poco y amarramos. Así. Para que no se nos riegue la salsa o se nos desparrame la masa. Y así sucesivamente, miren nada más nuestros chuchitos. Así, miren. Y así armaremos todo lo demás. Ah, está delicioso ustedes. La esencia o esa deliciosura de un tamal radica en el recado. Si hacemos un buen recado, vamos a obtener un tamal delicioso. Si nuestras tusas están pequeñas, podemos usar doble. ¿Verdad? ¿Verdad? Así en este caso que tengo aquí, ¿verdad? Lo voy a usar doble, ¿sí? Pues para que aseguremos nuestros chuchitos. Así. Ahí estamos ustedes. Lo que procede en estos momentos, pues es cocinar al vapor nuestros chuchitos. Ya están envueltos todos y siempre ponemos un fondo de olla con las hojas de tusa que nos sobró, ¿verdad? Con eso es suficiente. Así. Y empezamos a ordenar nuestros chuchitos de esta forma, así paraditos, ¿verdad? Para que no se nos derrame. Así. Echaremos agua. Aquí tengo unas hojas de machán que me van a servir muy bien para tapar nuestros chuchitos. Y los llevamos al fuego. Vámonos. Sigo. Bueno, solo esperaremos a que se cocinen bien bien nuestros chuchitos. Un aproximado de 40, 45 minutos tendremos que esperar. Y ahí, devorarlos. Nuestros chuchitos están más que listos porque ya pasó una hora. Entonces, ese es el tiempo para probarlos. Vamos, por favor, sin quemarnos. Sí, ¿eh? Con esta lluvia, una nuestra tacita de atol, nos cae perfecta. Tarde perfecta en Cobán. Lluviecita, frillito. Es una delicia. Uy. Miren. Ah, que estalomero bueno. Para que vean. Los chuchitos se comen así, simple. Sin salsa y sin otros condimentos, ¿verdad? Pero a usted le gusta queso seco, perejil, salsita, pues también le puede echar. Y pues también nosotros hicimos una salsita a base de tomate rojo y chile de caballo. Así. Y lo probamos. Y esta receta, con el sonido de la lluvia, la hemos finalizado. Deliciosos. Y son chuchitos calientes. Por cierto, los chuchitos calientes o este antojito inspiró al maestro antigüeño Alberto Vázquez Collado con el Foxtrot titulado Chuchitos Calientes. Sin duda alguna, un antojito que no debe de faltar en la mesa de los guatemaltecos en esas ocasiones especiales. Sobre todo, por las tardes, comer un chuchito caliente. Somos Saberes y Sabores Ancestrales GT desde Cobán, Alta Verapaz, Guatemala. Viva Guate. Viva Guate. Viva Guate. Viva Guate. Viva Guate. Viva Guate.